Buenas, a ver si no se corta otra vez el vídeo. Aquí estamos otra vez. Este es el, bueno, no sé, no es un colmecillo, la verdad son cuatro casas juntas de una misma familia. Como podéis ver alrededor. Y nada, aquí es donde estamos pillando la paja. Ahora veréis todo lo que tenemos allí. Si veis, ya estamos llorando. Y luego ir a para allá, pues, iremos poniendo caritos. Y allí, pues bueno, allí veis a la peña, que son los que nos han metido la paja y tal. No lo han dejado a pasar mucho buen precio, así que, bueno, es buena idea. Así que, bueno, y nada, poquito. Ahora no se ve desde aquí hasta donde tenemos que ir, pero vamos, a tomar por culo. Y nada, aquí, aquí es. Ahora os muestro cada fajo de paja. Hasta ahora.